Esto es por la gloria, esta es mi historia Ser la escoria de Doria, no hay escapatoria De esta manía persecutoria que me llena de euforia No hay que una victoria, que esto es por la gloria Vive plenamente teniendo en la memoria Que la senda es transitoria y un tanto contradictoria Procura evitar discordias, nada más Estoy haciendo de mi depresión un búnker De mi ansiedad un tanque, de mi estrés un escape De la vida un estudio y estudios quien me estuve Solo porque no saqué antes todo lo que pude Hasta cuando voy a tolerar su ofensa Mi alma sigue en la ofrenda, esperando nueva oferta Sigiloso y alerta, donde muchos desertan Ante lo que presentan, camino que frecuentan Pero mira, tú puedes llamarle entrenamiento El capricho de un loco, poco sabe lo que siento Protocolo obligado para mi comportamiento Sigo a pie el tratamiento y trato de esquivar contratiempos Con la facha de un homeless deambulando por la city Con el ego de Julius Caesar, Benny Bidibichi Con voluntad de sobra para seguir sobre el city Consciente que la Matrix solo representa un Bitcoin Esto es por la gloria Esto es mi historia, ser la escoria de Doria No hay escapatoria, de esta manía persecutoria Que me llena de euforia Trae otra victoria, que esto es por la gloria Vive plenamente teniendo en la memoria Que la senda es transitoria y un tanto contradictoria Procura evitar discordias, nada más Soy crononauta en este juego Rimando para así evitar morir en el talego Negro no te alegro, lo que alego me alter ego Es que acaso sosiego, no me falta sosiego Métricas sin técnica arden cuando escupo fuego Y luego, yo soy quiero seno y no quiero ser vos Yo quiero ser senar, tú quieres ser senar Yo busco ser tenaz, tú hacerte más, pa' hacerte más famoso Yo como Almanzur, sabes por lo victorioso Reventando el micro desde que estaba moncoso Cuando fue desastroso, me hizo salir airoso Y aunque esto es peligroso, el recorrido es grandioso Sin salir del pozo rosso, el límite del cielo Cargo mil maneras de escribir que estoy en duelo Un dolor en el dorso y mi espíritu por los suelos La mayor parte del tiempo sintiéndome que soy menos Fuck Esto es por la gloria, esta es mi historia Ser la escoria de Doria, no hay escapatoria De esta manía persecutoria que me llena de euforia Traito otra victoria, que esto es por la gloria Vive plenamente teniendo en la memoria Que la senda es transitoria y un tanto contradictoria Procura evitar discordias, nada más Es, esto es Carpetl Westmines Estudios está en el río Siempre 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 existe algo oculto En los ojos de esa gente Te mienten Si sientes Temor es conveniente Para ellos tenerte Este estado de pánico Se han movido las piezas Que empieza el caos informático Y es trágico Táctico Implantar itilios mágicos Eslabón sistemático De cuadros sintomáticos Mismo patrón mecánico Paralizando el tráfico Yo paranoico empático Sé que el daño acá es drástico Roteado de pandemias Virus que vuelan en el aire Cosas para fantasearse Es mejor no acercarse Regrese a su caverna Pronto iremos a informarles A través de los medios Cuantos mueren sin contarse Este asedio es constante Concedete un instante Sé que es exasperante Ver todo derrumbarse Mira nos hacen correr a todos Mientras nos aíslan Algo pasa allá afuera Ordenes de más arriba Y aquí me ves queriendo exponer Que ninguna ley es irrefutable No hables que si llegas a joder Todo ese poder Te encontrará temprano o tarde Dirán que es tonto caer En tramas y ser Pensadores radicales Somos seres anormales ¿Cuáles o cuántos aún son normales? Chale, chance y no existo otra vez Y si existe ves Que nunca será como antes Yo no quisiera saber Hasta dónde ver Sería mucho creer Que no hay nadie Que me pueda detener O entretener La vida es una constante Y solo viendo hacia adelante Saber quiénes son pensantes Por identidad Fueron creados Para ser gobernados El sistema sigue siendo autoritario Aunque ya no es totalitario Nos bombardean a diario Viviendo este calvario Dejando en el sudario Todo el esfuerzo diario Por pocos son horarios Así es mi itinerario Rodeado de mercenarios Que mueven el erario A merced de los contrarios Empresarios en el barrio Que se gastan su salario Lejos de lo precario De ser un sedentario Ediles con planes viles Atentan contra civiles Diles que cuenten por miles Si les interesa el chile Que no vengan con misiles Que aquí somos a febriles Yo no espero que asimiles Que todos ellos son reptiles Manipulando mandriles Que se disfrazan de giles Más conozco sus perfiles Sé que son seres hostiles Merman débiles Seniles Sin necesitar fusiles Vamos no teme a dormiles Quiero que los aniquiles Si me ves Queriendo exponer Que ninguna ley Es irrefutable No hables Que si llegas a joder Todo ese poder Te encontrará aquí Para anotar Te dirán que es tonto caer En tramas y ser Pensadores radicales Somos seres anormales ¿Cuáles? ¿O cuántos aún son normales? Chale Chance y no insisto otra vez Y si existe ves Que nunca será como antes Yo no quisiera saber Hasta dónde ver Sería mucho que el que no hay nadie Que me pueda detener O entretener La vida es una constante Y solo viendo hacia adelante Saber quiénes son pensantes Al final Siempre se arrodillará Que empiece el juego Que hoy me quedo hasta el final Sin biblias ni crucifijos Solo escritos en mi afán De querer salir del mundo Hacia el espacio sideral Dicen que todo es mental Veré que tanto es verdad Sigo con el mismo rumbo Desde que murió mi ma Con un jale que me pesa Mucho más de lo que da Con resacas y jaquecas Que me quedan por chelear Otras por tanto pensar Que diablos voy a tragar Esta crisis sin dar tregua Yo con deudas por pagar No tengo ni un alacena Ni menos que almacenar Duermo con la puerta abierta Pierna suelta Aunque por ahí Los zancudos me despiertan Y me hacen erosionar No me hablen de racionar Reacciono a lo irracional Pa' mí no existe un mañana Solo es este instante y ya Esta es la vida de rapper Que nadie te va a contar Mucho lujo es poca plata Si hablamos de ser real Fuera de mame que mi vida es un freestyle La partida en modo arcade Que no puedo completar Solo tengo una moneda Desde que llegué a jugar Ignora el porcentaje En mi puntaje personal Fuera de mame que la vida es un cristal Si esta partida se acaba Solo a mí me va a afectar No invertí muy bien mi tiempo Solo me puse a jugar Intento dilucidar Como es que he llegado acá Pero mira mejor ya no me hagas caso Ya que posiblemente Y solamente sea mi caso Sé bien que ellos quieren Que ayude a dormir al resto No entienden que este Dios Requiere de más adeptos Son puras líneas en pecado Concebido, concebido Todo me encuentro en el ritual Cada domingo Letal Records La produce desde que el disociativo Supo descifrar el arte Describir lo que ha vivido Convenido El elocuente detrás de los ritmos Ilumina este sendero Con droga pa' tus oídos Psicoactivos nocivos Que quitan lo deprimido Perdona a veces me pierdo Y si lo pienso es divertido Lo escribo Lo vivo La vida me da motivos Yo se lo digo al micro Sé que no hacemos hip hop En una era donde cualquiera Cree pensar distinto Yo estudiando otras ciencias Saludos hijos míos Fuera de mame que mi vida es un freestyle La partida en moto arcade Que no puedo completar Solo tengo una moneda Desde que llegué a jugar Ignora el porcentaje En mi puntaje personal Fuera de mame que la vida es un freestyle Si esta partida se acaba Solo a mi me va a afectar No invertí muy bien mi tiempo Solo me puse a jugar Intento dilucidar Como es que he llegado acá La vida es guerra La vida es guerra La vida es pelum La vida es pelum La vida es pelum La vida es guerra La vida es pelum Brota sangre de mi boca Por cada verso que escupo en minutos Haré que sufran lo que yo en mi lustro Ilustro cada renglón Como si fuese el último De los escritores malditos Somos enemigos públicos Quizás por eso no figuramos Entre tus ídolos Cuando sientes mi dolor Estos versos tienen un aspecto Más mitológico que físico Pues nuestro armamento Está en lo lírico En lo químico Y lo usamos para combatir escépticos Cada día luchamos fuerte Chico Contra este circo esquizofrénico Donde piensan que tú eres el loco Porque no formas parte De su sequito O de control Y el mundo cada vez más desértico Pierde su color Bro Venid, venid Te muestro el arte de la guerra Una batalla silenciosa Dentro de la jungla de piedra Donde hay que pelear Para poder ganarte Un cachito de tierra Como puedas Pues todo cuesta Nada, esto es gratis Subir la cuesta Parece fácil Mantenerse constante No lo es tanto así Más si eres débil Aquí el aire es gris Pero aún así Seguimos esperando el fin Con el fin de difundir Nuestro mensaje Que sale de las entrañas Viejo y no hablo de los sueños La vida es guerra La vida es guerra Vita es pelum La vida es guerra Vita es pelum La vida es guerra Vita es pelum Analizando a Sitchin como parceriza Sé con este parceriza Tu equipo sufre trombosis Somos nemesis de la mimesis En síntesis la antítesis Poniendo a prueba sus táctics Abusando de la sintaxis Watch esta sinopsis A pie camión o en taxi Rap en distintas dosis Con el beat perpetua simbiosis Mientras busco a quien patrocine mi psicosis Vos vas a pensar Que esto no se me complica Y en efecto es pura constancia y disciplina Como un fin de semana De farra destructiva Multiplicado por siete A la potencia de una vida Varios quieren descifrar Que dice mi códice Mas no entiende ni un ápice Jomí solo su artífice Sin vértigo salte del vórtice Vine para ser vértice Pecador al que señalen sus índices Yo nací en el mundo Que describe trasima Cosa arriba y otra cima Competir es lo de menos No discuto con tácito Pues ahora sé que casi todo Aquel que nos rodea Nos ve con ganas de matarnos La vida es guerra Y un alumno aventajado Esclavo Que en la escuela de capa Se ha graduado Es claro El campo de batalla Me ha forjado Tú llámame Horacio De mi casa El quinto flaco La vida es guerra 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 Mi mente se equivoca Si cree que hago lo correcto Quien puede dictaminar El camino que es perfecto Mucha confrontación En todo terreno adverso La vida es guerra Yo batallo con versos Mi mente se equivoca Cuando creo ser lo perfecto Quien puede dictaminar El camino que es correcto Mucha confrontación En todo terreno adverso La vida es guerra Y nuestras armas Estos versos Estos versos Veo el tiempo perdido Aclaro mis objetivos Me lanzo hacia el vacío Buscando pase los ritmos Sé que todo este camino No es ni siquiera el principio De todo lo conseguido Que nos depara el destino Si hoy sigo vivo Es gracias a la magia Del bendito rap Yo era un maldito Sumergido en esta sociedad Mente vacía Sin dinero Y sin un ideal Hoy lucho por llenarme De conocimiento A reventar El dinero Es lo que menos importa Pero es que gracias al rap Pude viajar Vestir Y hasta atracar Y mi ideal Lo encontré bajo las sombras Hoy quiero morir tranquilo Siendo luz en esta oscuridad Somos la calle Por ende soy responsable De convertir en arte La mierda que veo adelante No digo que sea difícil Tampoco que sea tan fácil Pero es una tarea Que a nadie parece importarle Yo no soy importante Solo importo mi mate Impartiendo lecciones Léxicos entre samples Sabios buscan dejarle Al mundo algún mensaje Mensajeros en viajes Buscando vida en Marte Todo trasciende Todo cambia Todo muere Intenta ser consciente Que nada será pa' siempre La mente es lo más fuerte Las ideas son los puentes Para cruzar galaxias A mundos diferentes Sigo corriendo en el andén Recortando muchos futuros Me muevo con mesura Su altura rítmica y pura Te aseguro que la cura No cura un cora de luto He visto caer el fruto Pudriéndose en la basura Y llevo varias semanas Haciendo culto a Dionisio Dirás que desperdicio ¿Cuál es su beneficio? Sé que es poco imparcial No es recíproco el asunto Ley de corte marcial Que actúa según sus impulsos Hoy quiero sentir Que todo en mí te desafina Nada aquí es cierto Tú lo puedes ver Quiero olvidar Que alguna vez sentí fatiga Corriendo por la vida Tan insípida y cruel Bajo un par a estar arriba Cada día es mi despedida Más frases a mi epitafio Es una adicción desmedida Solo exploro mi espacio Y créeme que en definitiva Ya no hay nada que me impida Ver en todo una salida Si la va a ser mi saliva Bajo efectos de sativa Mucha ira contenida Que luego se me olvida ¿Cómo va la muerte? No creo que tan jodida De ya nada se sabe Es donde todo termina Cretino destino Que ti no tiene conmigo Amigo Tal vez es mi castigo Y perdón si no lo digo Aún me mantengo erguido Aunque seguido Me depriman sensaciones En los momentos de hastío Quiero empezar por aclarar que nada quiero Solo me exteriorizo Por medio de este medio Bendito sea este ingenio Que alude a los ingenuos Respect para mi gremio Ellos merecen el premio No me importa que pienses que soy malo Más malos he conocido Por buenos que eran sus actos Piso descalzo En verdad que me siento apto Te comento Te comprendo Y entiendo que no eres hardcore No eres un reto Ni la reta Para un rato Me disculpa si es mi ego Pero no puedes negarlo Eterna lucha Por el yo Que suene más No nadie sabe ser yo mismo Se disfrazan de alguien más Holmes Tú eres igual ¿O acaso intentas ocultarnos? Que mientras aún tengas cartas Seguirás participando Y un perpetuo incomprendido Que asumando La vida perdió sentido Cuando sentí estar volando Poco me importa El legado que dejo al mundo Entiende que esto es absurdo Absolutamente insulso Sigo recluso Todo se torna confuso Reconozco a los ilusos En el juego como intrusos Le daría el uso Necesario eso que buscas Si tan solo supieras Lo que chingados es Yo he decidido replantearme Estas preguntas Mientras que tú me juzgas Yo sonreo y todo bien No te molestes Si es que cambie mis semblantes Que como he de contarte Algo que es muy importante Para que quede claro Y queden satisfechos Pa' tratar algo Soy serio Más no me lo tomo a pecho Díganme que no solo Yo veo de este modo Porque a veces Pareciera que sí Encimismados y ciegos Se sienten todo Cuando todos somos Uno más grande que ese fin Pero aquí estoy Superando peripecias y toys Descubriendo lo que soy Analizo a dónde voy El recorrido que llevo Lo que he dejado hasta hoy La pasión que a esto le entrego En cada respiro que doy Al lado de mi convoy Caminando por el globo No sé el tiempo que me queda Ni siquiera he dado todo Sobrevivo por inercia A veces desperdicio el oro Alguna vez pensé en matarme Más es mucho para poco Yo también platico Solo en la soleta de mi alcoba Soy mi mejor compañero En cada jornada redonda Nadie pidió nacer Ni menos ser así Somos la gota que derramo Y genero todo hasta aquí Causa de causas Y de causas Que no tienen su fin Mucho que pensar Mama Poco que decir Si no te dirijo el gesto Es porque no quiero escupir Sé que vos pensás lo mismo Y no lo quieres admitir Tune a ti Tune a ti Teo Tune a ti Esto es miel pura sacada de la colmena Este flow quema lentamente tu tatema Vamos por todo eso que está puesto en la escena Llevo el rap en las venas, no hacerlo me envenena Esto es miel pura sacada de la colmena Este flow quema lentamente tu tatema Vamos por todo eso que está puesto en la escena Llevo el rap en las venas, no hacerlo me envenena Para deparar la máquina, mi equipo es como un águila Tiene mejor visión para ver cosas que ni imaginas Fieles a las páginas, hacer music y además Hacer lo posible para que nunca nos falte el rap Sueno como quiero y que nunca va a poder crecer Algo que limitas o detienes por miedo a ese hate Que se jodan, no eran si mis colegas lo saben Lo malo a la basura, lo bueno nunca hay que perder CDR, ganga, familia, mis homies se fletan Siempre represento a los que siempre representan La miel está presente y un rayo en el cielo Hoy en día muchos confían, es hora de hacerlo Ya solo prendo y fumo, fumo, fumo Relajado estoy en el ascensor Lo que pasó atrás quedo, quedo, quedo Es hora de enfocarse al día de hoy Esto es mi pura sacada de la colmena Este flow quema lentamente tu tatema Vamos por todo eso que está puesto en la escena Llevo el rap en las venas, no hacerlo me envenena Esto es mi pura sacada de la colmena Este flow quema lentamente tu tatema Vamos por todo eso que está puesto en la escena Llevo el rap en las venas, no hacerlo me envenena Sin más preámbulos, soy de ámbulo, sonámbulo Reconozco ese obstáculo y estar crudo no ayuda Analizo el epítico en un ciclo sistemático De atentaos demográficos donde el pánico abunda Donde poco resulta ser honrado y buen sujeto He predicado el verbo en la acción de hacerlo eterno Plasmar en el cuaderno toda idea nausa abunda Esa maldad iracunda y lo que me inunda el cerebro Todos asumen que celebro, nebro Algo dentro se quiebro Pero bueno traigo el ánimo a tope Da igual que me equivoque, si vengo con el OPE No espero que toque la ocasión siendo modesto Tampoco estoy molesto, sé que nos mola esto Hacemos del aula cada tarde un concierto Juzgan mis desaciertos, eso es cierto, pero checa que Esto es mi pura sacada de la colmena Este flow quema lentamente tu tatema Vamos por todo eso que está puesto en la escena Llevo el rap en las penas, no hacerlo me envenena Esto es mi pura sacada de la colmena Este flow quema lentamente tu tatema Vamos por todo eso que está puesto en la escena Llevo el rap en las penas, no hacerlo me envenena Llevo el rap en las penas, no hacerlo me envenena Vivimos esclavos del cuerpo, rodando entre piedras y cemento Un vil experimento, interacción en movimiento, cualquier momento Vivimos esclavos del cuerpo, rodando entre piedras y cemento Un vil experimento, interacción en movimiento, estate atento Decidí ser distinto por instinto, con tinta contento Lo acompaño con tinto y con tanto, que aún queda por soltar de la tatema Ya te sabes el lema, lo escupo en cada tema Dateman, sientes como queman, este anatema anda en el blog Detonando el glock, pa' romper su stock y dejar en shock Nada nos pone stop, nadie, living in the hell, que es el hood pa' mi Años, 26 y contando, lo que estoy observando El tiempo está pasando, nunca seré el mismo Y claro que cuesta aceptarlo, hay mucho que soltar Doy por sentado que hoy salto, el riesgo es alto Pero nada se detiene, este se detiene Lo que ningún mantiene, porque no lo mantienen Solo si les conviene, mi rap contiene mi puto ADN Cada segundo más viejo pasa el tiempo en el glock Ya no existe el retroceso, dimitir no es opción Cada segundo más y no hay opción No existe retroceso, solo redención Cada segundo más viejo pasa el tiempo en el glock Ya no existe el retroceso, dimitir no es opción Cada segundo más y no hay opción No existe retroceso, solo redención El tiempo es desperdicio, el de nosotros experiencia Vaya que nos dio prestigio Nos erigimos como jóvenes prodigios Dirigidos por un ritmo A pesar de haber crecido con los bolsillos vacíos Coqueteando con el vicio El tiempo está tatuando arrugas en mi cara Pero también sutura heridas Busque el lado bueno camarada Solo hay una vida Yo saboreo la base Como quien besa un par de labios húmedos Solo tu novia debe ser eterna Dicen que jamás termina Como tú si comienzas a contar números Esta vez no hablaré sobre conceptos complejos Yo bebo y me relajo Quiero estar lejos del tic-tac de los relojes Y el trabajo Me concentro en grabar y consentirme En sentir el beat Tú me preguntas Si es que hay algo después de la muerte Un mundo girando sin ti Cada segundo más viejo pasa el tiempo en el glock Ya no existe el retroceso, dimitir no es opción Cada segundo más y no hay opción No existe retroceso, solo redención Cada segundo más viejo pasa el tiempo en el glock Ya no existe el retroceso, dimitir no es opción Cada segundo más y no hay opción No existe retroceso, solo redención Siento como si fuera encontrarte al doblar cada esquina El destino me esquiva y no quiere que te escriba No entiende que me domina esta sensación que cautiva Y predomina en mí, sigue como la muerte en un suicida A veces pienso en lo que era Es lo único que me queda Seguir adelante hasta que caiga la moneda Todo puede ser posible, así es como muy pocos juegan Sigo en espera del día en que pueda salir del bucle Este ciclo aturde, color gris todo cubre Veo mi aura que se pudre, sé lo que se sufre Noto un olor a sufre y un dolor que me nutre Lo siento tanto por mi falta de encanto Aún la sigo buscando, aún así no me canso Distante de tus pasos, camino hacia mi ocaso Recojo mis pedazos y enmendaré mi caso Si junto cada trazo que he escrito a tu recuerdo Podrías leer mil cartas de frases que te pienso Podrías leer mil veces que más veces te quiero Podrías entender poco de este corazón sincero Disculpa que no sepa cómo manejar todo esto La ocasión no se presta y no creo poder hacerlo Me pregunto en las noches qué será de ti tan lejos Distante de tu vida, de tu tiempo y de tu cuerpo No sé si esto es de cuerdos o al menos no concuerdo Todos somos ridículos al expresar que hay dentro Podría volverme loco y decirte lo que siento Que en mí será y amor, más son solo sangre y huesos Perdóname por eso, juro que aún no me acostumbro Esclavo de malos hábitos, caminante sin rumbo Solo busco un segundo entre estas tres dimensiones Para poder contarte mis sueños, mis aficiones Mis errores y ambiciones, letras de nuevas canciones Lo que opino y que tú opines Hacer lluvia de opiniones Que él siempre sí sea eterno en este etéreo descanso Congelaré el instante, hablo de atesorarlo Regresaré el presente tan como sea necesario Que nuestra piel se marchite en las redes de este plano Mi somnolencia diurna te imagina en cualquier parte Aparte que en las noches yo no dejo de soñarte Tú eres arte, sí, una escritura de Cervantes Retrato de Da Vinci, esculturas de Miguel Ángel Octava maravilla, la fe que puede salvarme La nada de mi todo, no sé cómo explicarte Siento que puedo hablarte a través del pensamiento El universo me ignora, dice que aún no es momento Motivos tengo cientos, ya vienen buenos vientos Espero en un futuro podamos volver a vernos Siento como si fuera encontrarte al doblar cada esquina El destino me esquiva y no quiere que te escriba No entiende que me domina esta sensación que cautiva Y predomina en mí, sigue como la muerte en un suicida A veces pienso en lo que era Es lo único que me queda Seguir adelante hasta que caiga la moneda Todo puede ser posible, así es como muy pocos juegan Muchos naufragan al rozar con la corteza Pocos se adentran donde la gravedad pesa Algunos cuantos soportan la sutileza De vivir siendo presa, de todo lo que estresa Tú crees que me interesa, todo me da pereza Esto no se endereza por más que le dé reversa La condición humana es muy perversa Y lo malo de todo esto es que el tiempo nunca regresa Me siento en mi hábitat, yo pertenezco aquí Oscuro también es claridad, nos enseño a vivir Un mar de tranquilidad y un océano tormentoso Cambio personalidad y sigues viendo el mismo rostro Que otro se postre, yo la soca y el poste Estoy lejos de todos, no creo que alguien aquí busque Y creo que soy de desiertos inciertos Tan lleno de desanciertos, siempre abierto a los ajustes Como cimiento usamos conocimiento Después de algunos lustros justo se comprende el tiempo El micro está abierto y dos despiertos Rodeados por las señales, solo vas a estar atentos Vidas superficiales, siempre en redes sociales Tú ya sabes cuál es el sello de mi equipo Instrumentales para aliviar los males Escritos disociables, cómo no sonar distinto Muchos naufragan al rozar con la corteza Pocos se adentran donde la gravedad pesa Algunos cuantos soportan la sutileza De vivir siendo presa, de todo lo que estresa Tú crees que me interesa, todo me da pereza Esto no se endereza, por más que le te reversa La condición humana es muy perversa Y lo malo de todo esto es que el tiempo nunca regresa Perdí mi crono desde hace década y media Lo demás es inherente a mi naturaleza incierta Sin perder la paciencia, aporto ideas para esta ciencia En tiempos de contingencia y extrema negligencia Que nadie piense diferente, ese es su lema Y yo sigo con mis locos haciendo lo que nos plazca Sabemos que es difícil romper el esquema Pero nada es imposible mientras renazca esperanza He entregado mi confianza, hay tiempo aquí no debía Sé que todo en la balanza, algún día se equilibra No tengo que forzar nada y no sé si la culpa es mía Por tener tanta empatía bajo esta corteza fría Analizando cada día el factor de tanta hipocresía Si se ha tergiversado toda la etimología Mi logia homologa el umbral de su ideología De saber que nada es cierto, todo es negro y sabia riña Muchos naufragan al rozar con la corteza Pocos se adentran donde la gravedad pesa Algunos cuantos soportan la sutileza De vivir siendo creza, de todo lo que estresa Tú crees que me interesa, todo me da pereza Esto no se interesa, por más que le te reversa La condición humana es muy perversa Y lo malo de todo esto es que el tiempo nunca regresa Al final sé que todo tiene una respuesta Ni más ni menos de lo que merezcas Nunca ofrezcas más de lo que ofrezcan Verás de qué hablo cuando crezcan Todo es incierto hasta demostrar lo contrario Ve por acá, esto no es nada ordinario Para nosotros esto se hizo necesario Edonistas voluntarios haciendo rap a diario Chicos psicóticos, fallos psicosomáticos Buscando ser pragmático, gramático, agresivo Pa' muchos antipático y el camino muy cálido Aunque digan que es errático, esto ya está decidido En el campo semántico, donde se emanan cánticos Posiblemente malditos, es donde yo resido Todo por ser lunático a la vista de los típicos tipos Que son un clásico ejemplo del consumismo Que irónico que quiera hablarme de cipismo Con ese ilusionismo que oculta fanatismo Está bien consigo mismo, yo me digo lo mismo Maestro del ocultismo al mentirme con cinismo Perdón, este desquicio es deliciosamente amargo Soy belicioso y cargo Mil maneras de afrontar toda la vida Va pa' largo, de aquí a lo que me largo Solo quiero estar conmigo bien y tirando flows Aquí en todos lados, complicado preocuparse Parse y no hacerlo no es grave La verdad nadie la sabe, aunque la duda en todos cabe Y no sé si será la llave, pa' escapar de la nave Porque pienso en regresar más allá de que todo esto acabe Al final sé que todo tiene una respuesta Ni más ni menos de lo que merezcas Nunca ofrezcas más de lo que ofrezcan Verás de qué hablo cuando crezcan Todo es incierto hasta demostrar lo contrario Ve por acá, esto no es nada ordinario Para nosotros esto se hizo necesario Edonistas voluntarios haciendo rap a diario Una verdad, una mentira, quién es quien dicta la multa Todas juntas en la jungla del juglar que más oculta Que te apuntan con la culpa sin consultar otra ruta Que te insultan sin refutar su verdad Antes de preguntas y no ilustran lo que creen Solo frustran al que ven, al deber como al rebelde Al beber lo que les asusta Lo aprendiste bebé, desaprender va a doler Cómo decir que estar bien es para quien maneja un Mustang Y no, su primo, su timo y respiro calma Desfilo, pasen almas, a cambio de oír sus palmas Hay para quien el éxito son sexo, droga y armas Como en otros despertarse y madrugar Más con alarmas, largas noches de placer En un papel que me comprende Y quien critica mi trabajo es porque estas son gris ofenden Yo gano hasta cuando pierdo Mis pasos siempre trascienden Al lugar de sueños hechos, sueños que tú no defiendes Te sorprende este contender Cómo diablos tiene fuerza Lo que para ti es sorpresa Para mí fue una promesa Es depredador o presa La pesa, su esto te pesa Cuando vives lo que ya has montado Ya tu propia empresa Al final sé que todo tiene una respuesta Ni más ni menos de lo que merezcas Nunca ofrezcas más de lo que ofrezcan Verás de qué hablo cuando crezcan Todo es incierto hasta demostrar lo contrario Ve por acá, esto no es nada ordinario Para nosotros esto se hizo necesario Edonistas voluntarios haciendo rap a diario No, no, no! 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 ¡Suscríbete! 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 Para el came que nunca falte la mota en cualquier lugar que me pare Y que mi equipo rompa el microrrito en las instrumentales Sólido, 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 bien muertas Con tenido explícito esto es una tormenta Son puños en línea dirigiendo la orquesta Sabes la respuesta, no hay letras como estas Sólido y sólido, sólido reinventa Contamina el timpano en señal de protesta Y no quedará nada si el pensil se revienta Sabes la respuesta, no hay letras como estas Mi vida en semanas de 1600 Bonita historia con un triste final Respiro lento, intento reprimir el tiempo Consecuente al pasado, ya no hay nada que hablar Me doy cuenta de los cambios, todo lo que repercute Aquello porque se discute es muy tonto en realidad La verdad siempre lo supe, cuidado en donde se escupe Al final cada quien se esculpe sin ocultarse nada Mientras más arrugas llegan con la nueva traslación Los humanos lo festejan, reflejan su frustración Se quejan y no dejan a pa' su imaginación ¿Qué más se hace en el planeta sin salir de su prisión? No sé cuál es su intención Si hay tensión aguanto el peso, nada llama mi atención La presión regula el riesgo perpetua esta conexión Visión de todo mi tiempo alimenta mi redacción Y el corazón late más lento Siendo tener que ser así desde el fondo de mis vértebras En un mundo donde ser libre es mentira Un X más haciendo rap por amor Mira que delira, este que vino delira Oculto entre las tinieblas Muchas cosas que hay por ponerme Más lo que hay por proponerme ¿Qué pretendes proponerme? No voy a dejar el trago, la respuesta es evidente Predecir muchas jugadas no te convierte en vidente Tal vez suene convincente, más no busco convencerte Solo quiero convergerme con la música por siempre Para el resto ser el germen que se vuelve divergente Un dirigente sin causa pa' quien no vive el presente Ya te lo dije ayer, te lo repetiré mañana Y a la mañana siguiente, todos los días de la semana Mi vida se hizo hip hop cuando por la ventana Mi otro yo se aventaba, directo hacia la nada Aún no sé cómo acaba y casi acabo con mi vida Ahora lo entiendo todo, cambio mi perspectiva Sigo en pie con los míos, lo mantenemos real Alumnos de la calle que profesan su doctrina Mi vida en semanas de 1600 Bonita historia con un triste final Respiro lento, intento reprimir el tiempo Consecuente al pasado, ya no hay nada que hablar Me doy cuenta de los cambios Todo lo que repercute Aquello por que se discute es muy tonto en realidad La verdad siempre lo supe Cuidado en donde se escupe Al final cada quien se esculpe sin ocultarse nada ¡Suscríbete al canal! 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 Solo, yo solo estoy merodeando en el vecindario Solo, yo solo estoy merodeando en el vecindario Solo, solo andamos observando Con caguamas de contrabando Unos fumes para elevarnos Depende de nosotros si queremos levantarnos ¡Suscríbete al canal! Que todo se pudre, no surge ser libres, men El mundo es nuestro por esta temporada Grita mi subconsciente, juventud desenfrenada No se ocupa de nada, de cada dedicada Que cada mala jugada que pasa, aunque de grabada Realmente sé que no hago feliz a mi madre Ella quería un trabajo estable, un oficio redituable Hasta hoy en día nada de esto es remunerable Pero es lo que yo elegí, me encargaré de no fallarles Voy a dejar descansar ese pensamiento Aunque me hubiera gustado que lo hubiera tuviera un tiempo Maldito crono corre entre tu estiumo denso Lo que pasa en ese mundo, solo se queda aquí dentro Que si lo pienso, medito metido en textos Que reflejan un pasado hacia un futuro en desconcierto Nadie como yo para odiarme en este infierno Donde le narro al folio lo que le dolió al cuerpo No llevo nada de este mundo al reino de los muertos Solo mi espíritu o esencia, como quieras verlo Pon en mis párpados dos monedas para el barquero Y mi cuerpo físico en ofrenda para el gran cerbero Solo analizo mi locura en la loquera Piso en donde pisan otros y me cuentan sus problemas Panas con distintas penas, otros con los mismos temas No está medio vacío, depende como lo veas Pretendo no olvidarme de nada por si reencarno Bitácora de viaje en algún sector urbano No sé qué tan insano, sé que veo entre mis manos Lo que está a lo lejano, privado de tu mano Conozco mi naturaleza sutil y ofensiva Nunca la defensiva, a luz de tu evasiva Como esperas que sigas y diga lo que diga Tu mente lo maquila de forma subversiva Mi condena es selectiva, perpetua y destructiva Dosis de disciplina perceptiva que se activa Por la intriga o la mentira de esta herida que me inhibe No quiero llegar al final y no ser libre Ya tanto pensar me consume y me sume en este túnel Yo tuve el valor y lo sumé a su fe Pues supe que vivir poco me destruye Por estar en la nube, debo afrontar lo que no pude Hacer que valga lo que sude No pensar en eso que dude Olvidar que todo se pudre No surge ser libres, men Con el dedo en el renglón, con el micrófone en on Con una adicción prolija que alimenta esta adicción Afuera hay solo aflicción, un chiste en la educación Si no muero es convicción, juzgan por la condición Seguimos con la visión, aquí no ha pasado el tiempo Mucho se llevo el viento y yo sigo en el momento He sembrado semillas que germinando me hirieron Después de lo que hicieron, preguntaron que pedo He cambiado de oficios, pero mi vicio es eterno Alcohol, humo y cuaderno, terapia de un enfermo El pasado, el pasado, pesado que trajo el trago Sigo bebiendo ahora, señora, no mire raro Me siento joven aunque han transcurrido años Olvidando los daños, vomitando los baños Viendo caras de extraños, pensando en quien extraño Mientras sigo en el caño, preparo el caño y apaño Suspenso en el ambiente, el pasar de años se siente Las marcas en mi cara dicen que el verso no miente He cambiado tantas cosas con el mismo micro enfrente Ya pisé tantas baldosas con cada paso más fuerte Si llegué aquí, créeme, no es cuestión de suerte Argumento tras cada línea, la sabiduría y la mente Tantas miradas, tantos ojos tras el lente Que hacen su señalamiento cada vez más evidente Regreso siempre al lugar donde partí Todos saben que voy último si toca repartir No, no me molestes, es momento de escribir Y la resaca en la semana, la tengo que sacudir A mí tengo que acudir, si la razón no me alcanza El rap es el contrapeso que equilibra la balanza He visto caer a tantos por exceso de confianza Y como la inseguridad a tantos frena y ya no avanza No se ha sentido el tiempo en la habitación Las deudas hacen que regresen y la noción Me siento un dios meditando en mi dimensión Aunque allá afuera pasen cosas que a veces no No se ha sentido el tiempo en la habitación Las deudas hacen que regresen y la noción Me siento un dios meditando en mi dimensión Aunque allá afuera pasen cosas que a veces no El tiempo me consume y no me llegan las ideas Y no es esa una razón para escribir lo que sea Pienso en barras, pienso en letras, en crear una odisea En darle honor a las letras para todo el que las lea Sigo sintiéndome pequeño enfrente de un escenario Por eso subí a hacer yo lo que siento que es necesario Salí en busca de ganar pan, trabajo diario Tomo el ejemplo de Ana Frank, llenando diario Vamos buscando lo que un día nos prometimos Sigo mirando la zona donde partimos El tiempo pasó muy rápido, no vimos O de tanto disfrutar no lo sentimos ¿Qué es lo que siento cuando subo a cantar? Que soy nuevo en el estribillo y me pongo a temblar Siento que el hip hop me dijo a dónde avanzar Pero el camino apenas lo vio comenzar El tiempo pasa, la vida se desgasta La juventud se acaba entre libretas, tinta y páginas No todo siempre es pasta, a veces no se gana Mientras me queden ganas, rapearé hasta con ganas La vida es rápida, pero yo voy tranquilo El tiempo se llevó amigos, familia y conocidos Y yo que sigo vivo, despierto agradecido Han pasado los años, pero el rap sigue conmigo Y hasta el final yo creo que me voy a encontrar En medio de un infierno buscando tranquilidad Rapeando entre las ánimas, buscando libertad Con rimas, letra, bases y un estilo lirical Y yo, de otro planeta, de un sistema muy lejano Mi cuerpo es la materia que ocupo para expresarlo El arte que se esconde en los fractales de mi barrio Mi obra se construye solo al paso de los años No se ha sentido el tiempo en la habitación Las deudas hacen que regresen y la noción Me siento un dios meditando en mi dimensión Aunque allá afuera pasen cosas que a veces no Wise Minds Studios O sea, por Dios Típicos síntomas y la serpiente pica Los dioses sangran, el caos se multiplica Su sangre no salpica, sabemos lo que implica Debo asumir que no es un sueño Nada es eterno, ha tocado crecer Sigo reacio a cada golpe de esta vida Resisto a la estampida, no me verán ceder Estoy despierto con el tercer ojo abierto Ante un panorama incierto donde no hay un plan perfecto Solo soy un insurrecto, como tú con defectos Al margen de un prospecto que dicen es el correcto Descifrando los dialectos que maneja el intelecto Electo para hacer el caos con contenidos selectos Sé que yo soy el trayecto y también lo que proyecto Pero este mini proyecto sigue siendo un plan secreto Por decreto metódico, te explico el seudónimo Si fue la vertiente con la mitad de los 20 Conozco bien que se siente navegar contra corriente Cuando la mente te vuelve un instrumento de litigio Quien auspicia este suplicio, suplico, supla el fastidio Solo trajo fastidio esta virtud y un par de vicios Ya habrá tiempo, va a ser estoico Hoy no, hoy me encuentro en modo catatónico Esto se siente como un vacío psicológico Como una bala penetrando en tu cien Cuadro psicótico no resuelto en terapia Pero esta mente es sabia de forma muy cruel Es como sentir que falta el aire Cuando ya no responde tu fe Vive el momento, si la vida es un instante Siempre será la clave, le marcar perdien Regresando a los orígenes, cínico igual que etiógenes Me arrastra la vorágine que originé Congenie con seres, con genes de ciervo De carácter soberbio La mitad en promedio, según dicen los proverbios Mi pobre dios interno Ya tanto tiempo enfermos, exilia en el cuaterno Con tramas postmodernos, con ganas de resolverlos Sin tiempo pa' mi vida me es más fácil disolverlos Pa' no volver a verlos, pa' no volver a serlos Vivir para alcanzar aquello que nos hace eternos Perdernos entre cada corteza del averno A espera de ese invierno Que congela el aliento Cuantas tardes malgaste en escribir Eso me podrán decir Aquellos que no sienten esto No hay objetivo ni propósito en ti Mas no me culpes a mi Yo también lo estoy descubriendo Este tópico no se vende en botica Típicos síntomas si la serpiente pica Los dioses sangran El caos se multiplica Su sangre no salpica Sabemos lo que implica Debo asumir que no es un sueño Nada es eterno, ha tocado crecer Sigo reacio a cada golpe de esta vida Resisto la estampida, no me verán ceder No 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 Esta ocasión la escribe Mario Alberto En honor a aquello que se ha muerto Todo eso que lo volvió un recuerdo Distante de sí mismo asimilando este encierro Lo mitigante es escuchar cada latido Y cuando respiro, no sé si es mío Este impulso de seguir, vivir para morir Nada más puedo elegir Recuerdo Alberto Gris al correr la persiana Taltonismo emergente, consecuencia de resacas Hace mucho no existo y el que pienso hoy no hace nada Celebre reflejado lo agotado en mi mirada Cargo marcas en el cuerpo que el tiempo no ha de borrar Fruto de mi insolente adolescencia y su disfraz Que de manera fugaz pasó y me ha dejado atrás Atrapado entre la psique de un psicótico inducido Pueta empedernido que ha quedado reducido Ante la talla de esta obra que ha montado y producido No estoy lucido, supongo que enloquecido Pensando enloquecido y lo que aún no he decidido Por tal motivo el sentido perdió sentido Como ese instinto decaído y retraído No sé si deba hablar de todo lo sucedido Si hasta que no me muera solo hay puntos suspensivos Y veme con destellos en el cerebro Con pasos caminados que a la fecha no recuerdo Con cientos y cientos de rostros que en otros tiempos Pude personificar o interactuar con todos ellos Y yo siempre he sido feliz con poco No lo noto, solo anoto cada foto que dice estoy loco Te juro vieja no he podido ir a cambiar el foco Pero sigo escribiendo pese a lo oscuro del fondo Hasta ahora solo he visto algunas caras de la muerte Pues sin destino tras su misma sonrisa de siempre Paso las horas todo colgado en la misma tangente Frecuentemente con mi gente en la mirada de lente Es decadente mi salud, tengo el alma podrida Incitar su juventud a pecar ya no me anima Toda virtud huyó de aquí antes de su despedida Sin saber que me quedaría vivir mi propia vida Este vacío me obliga a vivir despacio Peleándole al silencio, su ausencia en tiempos escasos Jugando mi papel y el rol que desempeña el vicio Con full adrenalina sin descuidar cada paso A veces siento mucho texto fuera de contexto Hermano, no me he cansado de darles la mano Aunque sepamos lo que oculta su disfraz de humano Aunque avienten la piedra y se escondan para negarlo Voy caminando mi destino sin destino alguno Voy caminando mi destino sin destino alguno La situación no es un motivo si no es tan absurdo Voy caminando mi destino sin destino alguno Sin destino alguno, sin destino alguno La situación no es un motivo si no es tan absurdo Si no es tan absurdo, si no es tan absurdo Lethal Records Soviet Thunder Carpe Diemia Carpe Diem Esto fue Esto fue Somos los que nos tomamos el rap en serio Buscamos alternativa en esta vida Prende fuego Siempre intentamos tener la tinta hasta el cuello Si Leta lo produce ya sabes cuál es el sello Somos los que nos tomamos el rap en serio Buscamos alternativa en esta vida Prende fuego Siempre intentamos tener la tinta hasta el cuello Si Leta lo produce ya sabes cuál Somos promesas en peligro de extinción Locos y sin distinción, vamos por inanición Hacerlo por convicción, escribir tu compasión Tratarlo sin compasión, condición de mi perdón No me encuentro solución, hace años estoy perdido Hablando de amor y otros vicios, mantengo el lenguaje vivo Tiendo a pensar que si escribo es para sentir que respiro Ya que también me desvivo en cada estilo Que destilo, vamos dilo, al filo Me mantengo con sigilo, cocodrilos en la zona Son la cena, los vigilo, solo porque algo rimo En algún ritmo ya es un himno, solo otro tonto algoritmo Decodificado que encripto en este inmenso laberinto Complejo recinto, donde aquí la mayoría se ha muerto por el alcoholismo Que es cinismo, que nos mate el hedonismo Encaminado hacia uno mismo, sin apegos más que al epicureísmo Somos anormales con males triviales Incomprendidos que deliran con seres inmortales Solo para recalibrar la mente tensa Al lado de la pandilla, cerveza y buena conversa Esto es Carpe Diem Colegio de Rimas, Family Squad Letal Records Wise Men's Studios Yao Carpe Diem Curtis Al lado de la pandilla, cerveza y buena conversa Un saludo Hacienda Dejadir Al lado de la pandilla, cerveza y buena conversa Atapugado